La delegación presidencial provincial del LOA destacó las actividades del primer semestre sobre la serie de fiscalizaciones en Calama que han puesto en evidencia varias irregularidades y problemas en algunos locales comerciales que han suscitado la preocupación de las autoridades y por las que fueron previamente catalogadas de ser un sector privilegiado, por lo que aseguran abordar esta estrategia de fiscalizaciones, buscando la regulación y la seguridad pública en este comercio. Y allí nosotros hemos querido aplicar una política de tolerancia cero y no porque hay una persecución a cierto rubro o a ciertos locales, sino porque nos interesa poner atajo a ciertas irregularidades, a ciertas insevilidades y delitos que en algunos casos también se vinculan a este rubro. Yo aquí quiero ser súper claro, hay locales que funcionan muy bien y eso también cabe destacar, pero así igualmente hay algunos que cada vez que los fiscalizamos tienen infracciones por alguna irregularidad. Por mencionar algunos, hay siempre sumarios sanitarios, en algunos casos prohibición de funcionamiento por la autoridad sanitaria, siempre encontramos trabajadoras que están en informalidad laboral, lo que de alguna manera también se traduce en un incentivo en la inmigración irregular y eso es complejo, entendiendo que como Estado estamos abordando una situación migratoria de manera integral. Asimismo, aseguraron que la estrategia de fiscalizaciones ha revelado múltiples infracciones, incluyendo irregularidades sanitarias y laborales, así como casos de informalidad laboral, situaciones que aseguran contribuyen a problemas relacionados con la inmigración irregular y otros delitos graves, y que ha permitido que a la fecha ya se hayan clausurado 25 locales de venta de alcohol. Estamos hablando de delitos graves que por mucho tiempo se hizo la vista gorda, se normalizó y nosotros ahí hemos querido marcar una diferencia. Esta mirada de que Calama es una ciudad minera ha permitido que Calama tenga que cargar con un estigma histórico, de hecho se le denominaba la ciudad de las 3P, y nosotros queremos contribuir a cambiar ese paradigma y para eso hay que fiscalizar, hay que controlar, hay que ordenar, y la pega que estamos haciendo va en esa dirección, guste a quien le guste. Nosotros hacemos lo que nos faculta la ley, que es básicamente coordinar fiscalizaciones de servicios públicos, supervigilar que se cumplan con las normativas y la legislación vigente, y sobre todo velar por la seguridad de la población. En ese contexto, esa información es pública, cada acción que nosotros desarrollamos está a disposición de la comunidad, y por cierto también a disposición de la Municipalidad de Calama y su cuerpo colegiado de consagrarla. Estas acciones de fiscalización están orientadas a proteger la seguridad de la población, y a proporcionar información pública sobre las operaciones realizadas, cuyos resultados se entregan formalmente a carabineros y a los juzgados de policía local, y que también está disponible para la Municipalidad de Calama y sus concejales, quienes tienen la potestad de decidir sobre las renovaciones y otorgamiento de patentes comerciales de estos locales.